hola a todos bienvenidos a la sesión de sinergias de B2C dentro de esta sesión vamos a estar hablando de cuáles son las principales funciones de un rol de B2C y quiero iniciar por acá porque definiendo los puntos principales por los cuales el responsable de esta área debe trabajar es cómo vamos a comprender de qué forma podemos trabajar con otras personas dentro de nuestro equipo entonces cuáles son esas principales funciones lo primero la implementación de estándares de operaciones para la parte de marketing B2C porque tenemos que asegurar que realmente todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel local o a nivel nacional se está alineando a los procesos que se manejan en ISF a nivel global lo otro es que debemos ser responsables de la comprensión del mercado y del buyer persona local porque a la final nosotros somos el área que investiga de qué forma podemos llegar de mejor manera a nuestro cliente aportar en las relaciones universitarias a nivel local esto únicamente con el enfoque en attraction quiere decir que el resto de responsabilidad hasta ahora es de LNCP y también hay que desarrollar estrategias de marketing para los productos de OGX B2C únicamente se enfoca en OGV y OGTA porque el resto de productos por ejemplo AGV y AGT lo debería estar llevando otra área que es B2B gestión de marca a nivel local porque somos los responsables de tener el conocimiento suficiente como para poder asesorar al resto de personas de nuestra entidad para que la marca de IOSF esté trabajando de forma correcta en todos los niveles ser responsable del cuidado de obtención y manejo de data de nuestros clientes nosotros nosotras nos dirigimos por el GDPR que prácticamente es lo que nos indica de qué forma es que debemos administrar la información que obtenemos de parte de nuestros partners o IP ser responsable de promoción de captación de membresía a qué se refiere esto que en conjunto con TIEM tenemos que buscar las campañas para poder tener nuevos miembros dentro de nuestro comité y por último la la reportabilidad de acciones de attractión a nivel local que significa esto que quien debe de llevar la información de qué está pasando en nuestros planes de attraction o en nuestras actividades que vamos a tener para obtener nuevos leads es el responsable de attraction ya sea VPTL manager o miembro responsable del área y a la final todo esto de sinergia es enfocado en el trabajo en equipo ¿por qué? porque si uno está brillando si uno está ganando algo digamos para los productos de OGX pues todos están ganando ¿no? porque a la final al obtener nuevos a la final al obtener eh nuevos resultados por parte de la de los planes de traction eh todo el ELSI está ganando algo porque estamos teniendo como una mayor visibilidad de nuestros productos en nuestro mercado y ¿cómo funcionan las responsabilidades en las sinergias con OGX? entonces este es un funnel eh es un funnel que pueden encontrar en general como para cualquier producto pero pueden ver que están en la parte de arriba en el top eh podemos ver toda la parte de marketing campaigns awareness que eso es prácticamente la implementación de planes de attraction que nos permitan tener eh visibilidad eh visibilidad en nuestro mercado meta crear el awareness es que eh pues estemos presentes y que las personas o nuestros hippies puedan saber más sobre ISX y luego viene toda la parte del lead nurturing que es el interés y la evaluación ahí es cuando el hippie va tomando digamos la decisión de que si va a comprar o no nuestro producto toda esta parte hasta el interés es responsabilidad de la el responsable de B2C principalmente eh principalmente que eh eh principalmente que eh eh también tiene la responsabilidad de co-crear estas campañas para que estén alineadas a las ventas que van a estar haciendo eventualmente ya toda la parte de commit, main, sale y repeat es cuando el hippie ya compra tu producto y ustedes lo quieren mantener dentro del ciclo de producto entonces eh le vuelven a tratar de vender obviamente por ejemplo este intercambio y otro voluntariado eh eh esta parte eh esta parte ya a partir del consideration en el customer flow eh es responsabilidad de OTX principalmente que quiere decir aquí también que el B2C debe estar trackeando si en realidad se le está haciendo una venta enfocada a como se hizo el attraction al inicio del fund ahora las sinergias con finanzas entonces hay tres puntos principales para cada uno ¿no? nosotros hacemos solicitudes de inversiones que quiere decir que le enviamos a finanzas por ejemplo que necesito invertir veinte dólares para esta campaña eh que va a estar corriendo en marzo por ejemplo luego viene la implementación del budget que prácticamente es que nosotros tenemos que usar lo que estuvimos solicitando para para finanzas porque a la final si nos aprueban ese presupuesto es que realmente lo tenemos que usar en algo que vaya a traer resultados y por último el análisis de reportabilidad que sería eh prácticamente demostrar que tuvimos resultados a través de esa inversión para finanzas sería aprobar o brindar sugerencias en eh tomando en cuenta las solicitudes que haga B2C las transferencias del dinero que se vaya a necesitar para las campañas y el análisis de reportabilidad eh para el área de B2C o en general para la IBI en el caso de las necesidades locales y con TM igual hay tres principales para cada uno para B2C es proponer campañas enfocadas obviamente en eh en esta en en lo que es admisión luego evaluar el vaya persona y meta ¿por qué evaluar? porque es principal responsabilidad de TM eh proponer ese vaya persona y lo pueden ver ahí en el primer punto ¿no? de responsabilidad de TM y por último para B2C sería implementar estas campañas y obtener los resultados que se eh eh proponían digamos entre eh PM y B2C entonces TM eh eh proponer vaya persona como les había dicho y la meta a aprobar la campaña no puede pasar una campaña sin que eh de admisiones sin que la apruebe TM y por último la evaluación constante de los perfiles que se van obteniendo para ver de qué forma se mejora la campaña ¿cuáles son los principales touch points recomendados? para OBJ al menos tener una meeting semanal de unos 30 minutos si es necesario para conversar cómo va la implementación de las campañas para TM cuando ven el pico de admisiones tener encuentros mucho más eh cercanos ¿qué quiere decir esto? no sé tal vez semanal al menos por lo que dure la campaña de admisión y con finanzas al menos quincenal para evaluar cómo va la implementación del presupuesto y cómo va a ser la implementación del presupuesto del mes que sigue y ya para terminar les dejo esta frase que las sinergias existen para que podamos planificar, implementar y mejorar nuestros resultados en eh con las distintas áreas que tengamos dentro de nuestras entidades locales gracias 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 gracias